¿Quién le dijo Señor? Que ellos no eran capaces de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor, quiero ser trabajar pa' darle lo que me pidas ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? ¿Quién entienda que el amor solo manda Dios? No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? ¿Quién entienda que está grandecita para decidir por si iba? ¿O acaso tengo que mostrarle siquiera hay un carro bonito? ¿Quién dijo que haya que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo te digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo ¿O acaso tú no hizo la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!